Segunda pregunta de Lutero, está en la historia, está en la historia. Martín Lutero, no hay mentiras que él criticaba lo de la indulgencia, eso no es mentira. Él criticaba lo de la indulgencia, porque existían abusos ahí. Existían allí abusos con la de la indulgencia, claro que sí. Y no solamente Martín Lutero, muchos estuvieron en contra y denunciaron eso. Pero eso no fue el motivo, porque Martín Lutero abandonó la iglesia. Martín Lutero abandonó la iglesia porque enamoró de una mona y se quería casar. Y el Papa le dijo que no. Si quería casarse, tenía que dejar de ser cura. Y él dijo que no. Y comenzó a hablar cosas en contra del Papa y en contra de la iglesia. Y fue el día de Satanás, 31 de octubre, día del diablo, en que Martín Lutero puso sus 95 tesis, por allá en una catedral. Y se declaró en contra de la iglesia. Y ahí nacieron los protestantes, el día del diablo. Por eso, el 31 de octubre, día del diablo, Halloween, es el cumpleaños de los protestantes. Por eso, yo les canté el cumpleaños ese día. Véanlo por YouTube. Cumplieron 505 años de existencia los protestantes. ¿Nacieron qué día? El día de Satanás. ¿Sabe qué significa diablo? El que divide. ¿Sabe qué hizo Martín Lutero ese día? Dividió la iglesia. Por inspiración de Dios. ¿Y por qué Martín Lutero, siendo cura, y sabiendo que ese era el día del diablo, ¿por qué eligió ese día para fundar su iglesia? Que alguien me responda. ¿Por qué? Ahí cada quien busca su respuesta. Pero no fue por eso. Ustedes saben que, por ejemplo, San Francisco de Asís también denunció muchas cosas de la iglesia. Estuvo en contra de muchas cosas de la iglesia. Pero no se salió de la iglesia. No. Y, gracias a San Francisco de Asís, hubo una transformación en la iglesia. Pero Martín Lutero no se salió por eso. Se salió fue porque se enamoró. Y luego, pues, al final, cuando ya dividió la iglesia, tenía los discípulos, Calvino y Suinglio, ellos le dividieron la iglesia de él, y se molestó, se puso bravo, y después se lamentó y dijo, estoy pagando lo que hice. Le dividí la iglesia de Cristo, ellos me dividieron la iglesia mía. ¿Y cómo terminó Martín Lutero? Como Judas, asesinándose. Y ese es el fundador, el santo fundador de los evangélicos. Bueno.